Muy buenas a todos, lo continuamos, lo dejamos aquí en Billion de Bloop Y bueno, básicamente, pues vamos a inspeccionar un poquito lo que nos quedó del submarino este que acabamos de llegar He estado viendo que han pasado las ballenas, el tiburón ballena ese, enorme, gigante, pasa por aquí al lado Y la verdad es que es una preciosidad verlo desde aquí A ver, la mesa, ¿qué tenemos por aquí? Uh, esto es como ver todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Hemos visto solo una manta diablo chilena Hemos visto cachalotes, vimos ballenas jorobadas, delfines mulares, pezángel, vale, vale O sea, que esto es un poco todo lo que hemos visto Y se puede ver tranquilamente Bueno, 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 esto es para desbloquear bastantes Ojo, los tiburones Uff, puedo, puedo seleccionar Ojo, y lo vemos aquí, oh, qué bueno Para hacerle zoom, vale, y como es... Ah, vale, 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 oh, qué guapo, y aquí podemos verlo todo, oh, qué bueno Ya ves Sí, señor Oh, quiero ver una... Espera, dame... Dame un... Dame un vallenato Uh, tiburón ballena El tiburón ballena, buenísimo Buenísimo el tiburón ballena Es que es enorme Me equivoca Uh, que te come Ah, que te come Venga, ya dejo de bobear ¿Y sale con las rémoras o no? No, sale normal Bueno, bueno, aquí podemos ver todo Uy, va con las teclillas ahí Vale, perfecto, saque esta mesa De hecho, ahí le tenemos Pues el tiburón ballena Esta mesa es para ver Todo lo que hemos ido viendo Me parece perfecto Mira que pieza hay ahí Es increíble esto A ver, ¿qué es esto de aquí? Eh, manual de transmisión en directo Vale, perfecto Salimos Ok, tenemos ahí el manual Aquí que tenemos Ven, Nara y Mirai Perfecto Un dibujito en familia Hay una cosa Ahí debajo Ahí estamos Mujer de los mares Perfecto Tenemos un pequeño reloj A ver estos archivos Eh, poder notariar Ok O sea, de nuevo el sentido De todo esto ahora mismo Pero bueno, está bien, está bien Recordar que he quitado la música Porque el copyright Está bastante a la moda últimamente Sentido oceánico No puedo hacer nada más Perfecto Tenemos libros por doquier El kit médico por si acaso Así que he quitado el La música Ya sabéis que está el iPad ahí enorme Para poner musicote Muy bueno Pero que, claro Salta aquí el copi Como si no hubiese un mañana Vale Eh, conoce a los Aquanautas Bueno, este iPad He estado viendo Y te hace una pequeña Un pequeño documental, ¿no? De lo que ellos mismos grabaron Y demás Así que creo que haré un vídeo aparte Poniendo todas las escenas de documental Ya según la vayamos desbloqueando Que puede estar bastante interesante Bueno, antes del traje de buceo Quiero mirar esto Maldonado de mantenimiento Del dron manta Ok ¿Y qué más tenemos por aquí? El traje La siguiente inversión No está disponible Completan las ¿Cómo? ¿Completan las qué? Las conversaciones en la silla de mando Ok Pues vamos a la silla de mando Ya hemos visto un poquito El resumido de lo que viene aquí Y lo que es todo el submarino Así que ahora vamos Es que mira Mira los cachalotes Que cachalotes Bueno, a ver Nos sentamos a los mandos ¿Y qué hacemos con la vida? Vale Posición Marte de China Mericional Atorón Visible Alta óptima Temperatura 22 grados Ok Llamar a André Explorar La F Seleccionar Seleccionamos Saludos con André Pruebas Tests I knew I forgot something This solo subtest Makes me nervous We're definitely fitting it out For two pilots next time Celoso Jealous Ok, you found me out You can drive next time Oh, that would be nice So I have something I know you'll want to see It's what the live stream Saw of 812 And her baby I didn't think You expected her To deliver so soon I thought she had more time Given her weight But it was hard to know for sure Hmm What's the hmm About Just noting her low weight Also wondering when you'll find the rest of her part Maybe they were diving I'll find them Hey I was thinking we should name the baby whale Andrea She has your kind eyes I'm a bullhead No, I'm putting her in the sim as A17 Ah, you're so sentimental Hey, where's Arena? Probably in the head Throwing up What's happened to you What's happened to you What's happened to you Who is Irina? Seriously? No, seriously What's she working on? She's reading a brief about that deep sea mining impact study Okay I definitely don't have time to get into that with you I got to call my sister No problem Send me my best I will Well, okay Well, okay Well, we've talked to her We've told her Okay That they'll give her a name To the crier And other people It's the A17 Concretamente If you're watching Well, we'll call her Hey, girl Are you supposed to be 20.000 leagues under the sea? I am I'm calling from the sub That's crazy Hey, did you show Nana my live stream tonight? School's great Thanks for asking El concierto también bien Concert great too Saw your friend's post Bitch Girls gotta take a break sometime Hey, check this out No way Is that a baby whale? And her very, very proud mother She delivered early That's some view You're really living the dream Thanks Miss you though How's Nana? Okay Not a big deal But I am taking Nana To get tested For a clinical trial Tapachucha la abuela Oh, tiene demencia Why didn't you tell me You signed Nana up For a clinical trial It's just an application Maybe you should wait Until I'm back Can't Starts in a week I gotta go Stay hi to the whales Through me Vale Bueno, pues después de hablar con André Un amigo El cual cataloga con nosotros Las ballenas Y le ha puesto a 17 A la cría Y le hemos llamado a Andrea la Bella Concretamente a Andrea Bueno, pues Hemos llamado a nuestra hermana Que nos ha dicho Que nuestra abuela Bueno, pues tiene demencia Y tal Y le ha ido a hacer unas pruebas Y bueno Y no lo sabíamos al parecer Así que nos ha desbloqueado Una nueva inversión La cual, pues Vamos a ello, ¿no? Inversión Día 2 Vuelta a la tolona A anochecer El hidrófono está transmitiendo Los sonidos de las ballenas Voy a buscar a las cantantes Tengo ganas de probar De nuevo Drone Manta De André Tiene a ser La navaja suiza De los drones de sigilo Como si en modo lindo Me encantaría pasarme Toda la inversión Con la cría Andrea Pero me quedaré Muchos kilómetros De correr Antes de ir a la cama ¿Preparada para la inversión? ¿Estás listo? ¡Vamos! Bueno, pues No sé si iremos a ver a Andrea O no Se ve bien, Mariah El Drone Manta Está listo Para el primer zoom Ahora tengo que ver Por qué hablas Así mucho Solo la mejor Ciencia para ti Ok Pues hay que ir Hasta el fondo Uuu Tiburones, tiburones Como me gustan Los tiburones Es que mira, mira, mira Eh, eh, eh No me abran la boca Tiburones Soy un tiburón Nado con los tiburones Hasta que uno me dé un bocado Me coma Saca mucha sangre Y la liemos Qué bonito, tío Esa musiquita Nadar con los tiburones Ya Tiene que ser una movida Estar entre ellos así Menuda locura Bueno, pues vamos a ver Qué tenemos por ahí Esto que son Pez soldados Oh, cuidado, eh Con los peces soldaditos Por aquí no hay nada nuevo Ok Pues veamos a ver Esta señal que nos depara A ver Toqueteamos arriba Toqueteamos abajo Y vamos a A ver Ballena jorobada Canto Qué más tenemos Ok Mira, esa es Andrea Bien, ok Eh Nos pone quién es Andrea O no No Bueno, tenemos uno a 40 metros Así que vamos a echarle Un vistacillo rápido Uh, pues mira, es Andrea Vale, tenemos que escanearlas Para ver que sigan bien Ok Me pone darle a la F Uh, este es el dron El dron Manta Debe la velocidad Con las criaturas Así que puedas concentrar En la escena Para encontrar Los lugares Que necesitas Focuse A ver Recorre la criatura Con la cámara Vale, tengo que ir a la cola Pulsa Para escanear A ver Ok, ok Ok, ok Vale, o sea que Eso es un dron Para escanearlo ¿Cuál es el dron? No con ninguna certeza ¿Por qué? Solo preguntando Si es suficiente Para escanear Por ella Mi nueva boca Ok, ¿Y se va a quedar aquí sola? ¿Por qué es el dron ¿Por qué es el dron tan importante En su estudio? Estoy esperando seguir al dron por años Para aprender de ella Como aprende de su familia Y espero Para ver A eventualmente become a mother herself ¿Y estos peces aquí en la roca? ¿Triburón de arrecife de punta blanca? Ah, pero son las crías, ¿no? Están aquí todas paradas, macho Se ha quedado ahí En modo slow Tanto frozen Este es el tiburón ballena, ¿no? Sí Ya ves Ok, tenemos que escanearla con el dron este Cuidado Cuidado que nos come la otra ¿Qué piensas, André? ¿Crees que puedes hacerlo como un artista solo? No, no sin más ¿Cómo se abran? ¿Qué? Males de la misma región cantan casi canciones idénticas con suficiente variación para que se sienta Sí, como a la mayoría de los cantores pop ¡Tienes un snob! Ok, pues ya estaría, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a por las otras ¿Se hablan entre ellos se cantan y se hacen movidillas? Bueno, pues estamos llegando aquí ya a las últimas Humpback M1 ¡Oh, eso es catchy! M1 ¡Ay, eso es así! ¡Ay, eso es así! Bueno, pues ya hemos visto e investigado el cómo canturrean, las hemos catalogado, en plan lo que viene a ser la parte de arriba, la aleta caudal, que es la grande, ¿no? La que mueven para moverse y demás. Y vamos a ir de nuevo otra vez al sensor a ver qué nos marcan ahora. Vamos a esperar que el Whale-O-Palooza continúe. ¿Me preguntan si se encargan admisión? No te preocupes, lo que sea sea, puedes tomarlo de mi budget. Alguien está realmente mejor ahí. Bueno, bien, vamos a ver ahora. Uy, tenemos un sonido desconocido. El mismo ruido de ayer. Ok, vale, tenemos dos zonas, un ruido desconocido y algo ahí abajo. Vamos a ir primero por lo de ahí abajo y luego investigamos a ver el ruido desconocido. A ver de qué se trata, de qué puede ser. Y mucho cuidado porque puede haber animales que a lo mejor no nos gustaría encontrarnos con ellos. Esto ya está investigado. Parece que hay otro sensor de área. Ok, Mariah, ¿puedes usar los microtanques para marcar los escuelos de la colección? ¿Estás testando tu drone de colección? No, no es un test. Irina necesita que nos colecte un poco para estudiar. Ok. Están increíblemente resilientes. Están muy resistentes. Están se pueden regenerar desde solo un subjeto de su cuerpo. Están también invasivos. Deberían haber ido a correr en el barco de un barco. Irina, ¿cuántas de estas necesitas? Estoy perdiendo las hielas. Solo un poco. Vale, podemos cambiar la luz que llevamos. Podemos blanca, una especie de azul. Bueno, es como violeta o morada. Luego tenemos el típico rojo. Y sin linteras, sin nada. Vale, tenemos que coger tres muestras. Llevo dos y aquí está la tercera. Vale, perfecto. ¿Os habéis fijado cómo está el océano de plástico? Pues es lo que tiene. Hay que cuidar los océanos, muchachos. Y desgraciadamente esto está así incluso peor en la realidad. Una rueda, una botella de todo. ¿Estáis escaneados? Sí. Vale, pues vamos a ir a investigar ahora. Ese ruido extraño que no sabemos de qué es. ¿Qué clase de animal será? Así que cuidado ahora porque podemos encontrar a lo mejor alguna cosa que no nos guste mucho. ¿Vosotros qué sois? Pez de tricolor. Llevamos cuatro de siete, así que no está nada mal. Estamos a punto de conseguirlos todos. Oh, me encanta pasar así por el fondo a lo bajo. Entre los corales. Vale, ¿vosotros sois pez ángel? Ok. Vamos a escanear el último por aquí. Pez va ya está payaso. Bien, pues tú estás escaneado. Ni quieres. Bueno, veinticuatro metros. Uf, además es que está al borde de todo, ¿eh? Puede salir de ahí cualquier cosa. Miedo me da. ¿Estás seguro de que esto es donde traes ese ruido? ¿Qué? 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 Suena muy fuerte, pero parece bastante profundo. No puedo ver cómo podría venir de un barco. Sí, me acuerdo. También sigue empezando y parando. Voy a descubrir otra manera de investigarlo. Uf, chaval. No bajaba yo ahí. Vamos. ¿Tú sabes lo que tiene que ser bajar ahí a oscuras que no se ve nada? Bueno, 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 bueno. Y es que ni con el submarino bajaba yo ahí. ¡Vamos! Aquí lo tenemos. A ver qué más encontramos. Vale, por aquí tenemos delfines, parece ser. Delfines mulares. ¿Este es un submarino? A un sensor. Alarmada baja. Necesitamos un sensor de servicio. ¿Nos hubiera ocurrido que un buen tono delfines sería mucho menos inocente? Vale, tenemos por un lado a los delfines y por otro lado tenemos que ir como a recoger una batería o a recargarla de un sensor. Vale, todo esto está investigado. Vale, le enviamos el dron. ¿Y qué tienes para investigar? Ahí, la cabeza, donde la vuelve. Ahí estamos. ¡Eh! Ahí estamos. Vale, frota el coral para tomar una muestra biológica. Vale, tenemos que frotar un coral ahora. Este también tenemos que echarle un vistazo. Mirai, por favor, por favor, llegue más cerca. Estabas tan emocionada sobre los dolphins antes. Están robando contra el coral. Un tipo de visito de salud. Voy, 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 voy. Un momento, que estoy poniendo el fin. Si no para de moverse. Ahí lo tenemos. Vale. Ok. A lo mejor no hacía falta, pero me hacía mi ilusión. Vale, vamos a frotarnos. No. ¿Lo hace? No, no. Sal, sal, sal. Quiero ahora. Vale, vamos a coger una muestra. Para investigarla, para ver por qué se frotan los dolphins con eso. O porque le picarán y se rascarán con eso bien. Digo yo, ¿no? ¿Tiburones de la recife? Cómo me gustan los tiburones. ¿Puedo conseguir el dato de ese sensor mientras lo reciclo? No. Se va a dormir cuando el poder está bajo para preservar el dato. Vale. Si supuestamente le cambiamos como... Ah, no, lo guardamos. Para cambiar el... ¡Ojo! ¡Bie! ¡Oh! ¡Un pulpazo! ¡Wow! ¿Viste eso? Es un malo que no estaba en el stream de live. ¿Has visto que no ha hecho eso antes? ¡Niempre! Estoy tomando un tango de la poda del stream de live. Estoy poniendo el punto de vista ahora. ¡En mi camino! ¿Dónde se ha metido el pulpo? ¿Dónde se ha metido el pulpaco? ¿Habéis visto que el pulpo estaba camuflado? Como si fuese... Como si fuese una planta o algo. ¡Oh! Le he visto... Tendría que le he visto, pero no. Se ha debido de esconder y a saber dónde. Los pulpos yo creo que va a ser lo más difícil de encontrar. Así que bueno, de momento le dejamos. Y investigaremos. A ver dónde hemos que ir ahora. Vale. Allí arriba. Mariah está con su mamá aquí. Tranquilamente. Pues ya estaría, ¿no? Ya hemos grabado el canto. Vale. ¿Y qué es eso que suena, tío? De momento se ponen muy nerviosas las ballenas, ¿eh? Los cachalotes estos. Bien, 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 bien. Bueno, bueno. Uf. Y se pensé que si pudiéramos introducir los cantos de ballenas en la cultura popular, a lo mejor surgía un movimiento para salvarlas. Ya, suerte con eso. La verdad es una lástima que a ver que dentro del submarino tengo que quitar lo que viene a ser la música porque mola mucho, la verdad. Vale, vamos a ver. Todo esto es lo mismo de antes, con lo cual vamos a ver si tenemos alguna convers... Oh, espérate. ¿Esto de aquí qué es? Documento clínico, bla, bla, bla. Vale, es todo lo mismo. No ha cambiado nada. Lo único que está un poco más deshecha la cama. Ok, pues vamos a conversar con ellos. Y ahí estamos con la cría y su ballena. ¿Y qué será ese ruido extraño? No lo sé. Voy a echarme aquí un par de llamaditas con esta gente. Esto es lo que vimos en la última inversión y demás. Y a ver qué nos cuentan. Y a partir de ahí lo vamos a dejar y seguiremos en el próximo episodio a ver qué es ese ruido extraño. Pero de momento vamos a ver qué nos cuentan. ¿Está nuestra hermana? ¿Noticias de la abuela? Ok, hemos llamado a la hermana. Le preguntamos por la abuela y bueno, pues simplemente estamos un poquito tensos por el ruidito ese que escuchamos. Hey Mirai, how are you? Doing all right. How are you feeling? Any better? A bit. I might finally be getting my sea legs. Next step, diving. One step at a time, Mirai. Ok, but I promise you, it'll change your life. Is Andre with you? No, just me. Andre is analyzing some sound files. In the other lab. I think I may have upset him. Hmm. You upset him? Or that noise upset him? Because it certainly upset me. He was overreacting. And I pointed it out. I was not overreacting. Andre, I didn't realize you were on. What did you find? This is video and audio from your last dive. A ver, this is the video and audio from your last dive. And this is an analysis of the sound that spooked the family. And this sound is from the Canadian Marine Acoustic Scientist. I think the findings are pretty clear. Oh, sí. Pues me suenan igual, la verdad. The signature sound the same to me. He gave me the same test. Andre, who is messing with my whales? Deep-sea miners. Here? In the research zone? It's off-limits to commercial activity. And when has that ever mattered before? We don't know that they are in the research zone. They may be just outside it. We knew they were doing an impact study nearby. What are they after? That might give us a clue. They're looking for rare minerals to make solar panels. Could the sound cause trauma to the whales? The acoustic specialist said it might push them to quiet a hunting grounds, but it was unlikely to cause acoustic trauma. So what's the move? Do you think? We should use our mapping drone to investigate their activity. And this is where our debate turns into an argument. We need that drone to map the deep sea vents before Mirai dives there. The biochemistry of these vents is the perfect cocktail for creating new life forms. If there is illegal activity there, we have to stop it. Otherwise, there will be no life forms. Why spend our short time here policing rather than researching? Let's be scientists. Mirai, your dive, your call. Ok, vale. Básicamente ocurre lo siguiente. Bueno, hay un ruido extraño en el cual él piensa que son, por lo que ha comparado de otros sonidos y demás, que son excavaciones que están haciendo ilegales por aquí. Y bueno, ahora tenemos una pequeña duda porque ella dice que tenemos poco tiempo y tal y que prefiere seguir investigando y pasar de eso. Y él, bueno, pues se preocupa más por lo que están haciendo y demás y dice de enviar un drone a investigarlo. Yo pienso de ir a investigarlo. ¿Por qué? Porque es bajar las profundidades y eso siempre mola. Así que vamos a investigar a los mineros. Voy a descargar en los vents sin una mapa. No hay nadie se despega con mis whales. Ok. Y tenemos un mensaje de Ren. Hola Mirai, desculpe que te perdí. Me desplazé mi teléfono. ¿Whale o Palooza? ¿Es eso una cosa real? No hay nadie se despega con los whales. ¿Tu submarina tiene sonar? Quizás podrás encontrar a los chicos malos con eso. No hay palabra en la cosa de Nanna. Te despego. Ok, bueno, pues mensajito de la mana con la cual no habíamos podido hablar antes. Y bueno, pues nosotros lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este pequeño capitulillo de hoy. Y en el siguiente, pues bueno, bajaremos a investigar a ver cuál es ese tipo de sonido. Si realmente es alguien que está excavando o si es cualquier otro tipo de cosa. Así que espero que os haya gustado. Y en el próximo veremos qué es eso. Adiós, chao, chao.